Bienvenidos a Argentina Comic Con 2016, cuatro días a puro cine, series, cómics y cultura pop presentado por Cine Marquis Hoyt. Yo creo que solamente quiero ver la película con estas butacas, si no van a verse que no tiene gracia. Estamos listos para vivir una experiencia de realidad virtual y conocer las alas XD. ¡Suscríbete al canal!